Uno de los más grandes y talentosos directores a nivel mundial estuvo con la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. El maestro ruso Valery Gergiev es también director artístico de ópera y ha participado además en la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, en la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Munich. Cuando supo del talento de estos jóvenes que integran el coro y la Orquesta Esperanza Azteca, decidió participar con ellos en un magno concierto ofrecido este sábado en el Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México. Fue al aire libre, en las áreas verdes del Cenart, donde decenas de personas quedaron cautivadas con la música y el canto de estos 223 jóvenes, a quienes se les unieron también músicos y cantantes de talla internacional. Este magno concierto, que también incluyó ópera, se interpretó en el marco de los 20 años de Fundación Azteca de Grupo Salinas. La idea es transformar a niñas, niños y jóvenes a través de la música. Estamos usando la música como una herramienta para crear mejores seres humanos. El éxito de Esperanza Azteca son los niños mismos, su talento, su trabajo. Es una oportunidad maravillosa de también trabajar con un repertorio diferente aquí en la Ciudad de México, con una orquesta joven. Es muy importante. Hay mucha gente maravillosa sobresaliendo de este fantástico país que llega a ser famosa. Espero que con estas decisiones haya mucho beneficio con el apoyo de la Fundación. Fue una fecha histórica para el coro y la orquesta Esperanza Azteca, pues con la participación del maestro Valery Gergiev y el talento de cada uno de los jóvenes que la integran, se consolida cada día como una de las mejores agrupaciones musicales más reconocidas y admiradas por la gente. Rubén Mendoza Azteca Noticias ¡Gracias!